Hola a todos, les habla el detective duelista. En una de mis últimas publicaciones mencioné de que, bueno, el tema de detective Conan en el canal me estaba quemando bastante y por eso quise intentar otro tipo de contenido debido a que últimamente no estoy teniendo tanto tiempo libre. Entre una de esas opciones se encontraba lo que vendrían siendo las reacciones a capítulos de animes, que en sí no sé si serían tanto como reacciones porque no las voy a estar viendo y porque, bueno, no van a estar viendo mi cara, sino más bien un comentario a las mismas que se podría traducir a reacción. También estaban los gameplays, también estaban los videos un poquito más elaborados de novelas visuales, pero eso ya no sería contenido semanal, sino mensual, disculpen. A todo esto, entre los animes que estaban para la votación de dichas reacciones, ya que, bueno, el contenido que ganó fueron las reacciones, estaba Bochi de Rock, el cual vi el primer capítulo de la serie y dije, bueno, más o menos puedo intentar hacer un piloto y ver cómo le va. A todo esto también estoy en un tema algo experimental, ya que no estoy, ¿cómo decirlo? No me estoy encontrando con guiones, sino más que nada al natural, porque, bueno, quiero dar comentarios acerca de lo que fue pasando en el capítulo, lo que me pareció y demás. Y si lo hago como guión, siento que lo estaría más que nada analizando y no es la idea. Así que, bueno, empecemos con Bochi de Rock. Esto lo estoy grabando en el OBS, luego veré de editarlo un poco en el Sony Vegas para que tenga un poquito de música, para que haya alguna que otra imagen de la cual quiero hablar. Con el tema de las encuestas también las voy a dejar en la parte de la edición, etc. Bien, ahora sí, comencemos. Comencemos, ahí está. La serie nos empieza presentando a Bochi, o bueno, mejor dicho, Hitori Goto, donde se nos comenta que es una chica que es introvertida. En sí, la verdad, me dio mucha penita, pero bueno, sí es algo que suele pasarle a muchas personas, de que no, si suelen tener como que un perfil mucho más bajo, como que no toman la iniciativa y, bueno, es simplemente su forma de ser. No es que esté mal ni nada por el estilo. El tema con Bochi es que quiere, obviamente, solucionar la situación y poder tener por lo menos algún amigo, pero no sabe el cómo. Ahí, luego de eso, luego de esa escena, su padre le pregunta si puede ver la televisión, a lo que ésta le dice que sí, y se encuentra en un canal donde estaba en una banda, y uno de los miembros de la banda le comenta a la entrevistadora de que él era el chico introvertido de la clase y demás, lo que hace que a Bochi se le iluminen los ojos, como diciendo, esta es la mía, y intenta aprender a tocar la guitarra con una de las guitarras que tenía su padre. Ahora, tengo que decir, no le saqué una foto, pero, o sea, no le saqué una captura de pantalla, pero el padre de Bochi me pareció muy joven. Yo, la verdad, pensaba que era su hermano. Con esto, uno diría, bueno, ahora Bochi va a hacer las cosas bien, lamentablemente no. Pobrecita, intentó de todo para acercarse a la gente y para que la notaran, por lo menos. Y bueno, no, lamentablemente pasaron los tres años. Si bien ella se hizo mejor en la guitarra, practicando y demás, la verdad, no pudo hacer absolutamente nada. Y eso se graduó. La verdad, la cara de la chica es la cara de alguien de trágame tierra, pobrecita. La verdad, me dio mucha pena. Y bueno, me estoy riendo como para no llorar de la pobre. Pero, algo que sí, lo que sí la motivó, digamos, a continuar con la música, es el hecho de crearse un canal de YouTube y empezar a, como que, mientras practicaba, subir sus prácticas a su canal, a su canal y bueno, ver si alguien la veía y demás. Este, la verdad, es un punto que a mí me gustaría dejar como un pequeño mensaje para personas que tal vez están sufriendo de ser introvertidos. Y es que, tal vez no lo sepan, pero yo era bastante, no sé si llamarme introvertido, o sea, era introvertido en la escuela y en el colegio. Y bueno, sobre todo a mí lo que me pasaba era que no sabía de qué hablar porque no sabía si lo que yo hablaba iba a ser interesante para los demás o si me iba a poder, bueno, vincular con las personas y demás. Y bueno, siempre encontraba gente que le gustara lo mismo que a mí, podíamos hablar y demás. Pero no voy a negar que lo de armarse un canal de YouTube, siendo una persona que tiene problemas para socializar y demás, como sería un introvertido, o sea, no llegando al punto de lo que es bochi, y la verdad el canal de YouTube está, es una muy buena idea. Porque, de hecho, yo cuando empecé en 2016 a hacer los videos de Detective Conan, era una persona bastante, o sea, me daba como que vergüenza al hablar, no podía conectar bien los temas, hoy en día no los puedo conectar, pero yo siento que me he desenvolvido, desenvuelto, desenvuelto, desenvuelto mejor como persona, con mis expresiones, con mi forma de hablar, siento que puedo hablar sin sentir de que, ja, me van a matar por lo que voy a decir, no tengo tanto miedo en decir mis opiniones, así que la verdad tengo que decir que es una muy buena idea lo de armarse el canal de YouTube. Sin embargo, una de las ideas era, bueno, llevar, ya que tenía su canal de YouTube, dijo voy a llevar la guitarra a la escuela, y con la guitarra en la escuela me van a hablar. Y bueno, lamentablemente no pasó. Esto es un punto muy, muy interesante que toca la serie casi al final del primer capítulo, cuando la chica rubia, creo que se llama Nishika, o algo así, le explica a Bochi de que, bueno, hay mucha gente que está, digamos, en sus propias cosas, y hay veces que la gente no te va a notar, y eso no es culpa de uno, sino que, bueno, uno está absorbido, digamos, en su rutina del día a día. O sea, si ya tenés tus amigos, es muy raro que en el colegio digas, sí, ¿sabés qué? Quiero meter a esta otra persona que no la conozco de nada, que trajo una guitarra, y tal vez ni les interesa el tema de la música. Por eso, la verdad, me dio un poquito de penita acá Bochi. Y también tengo entendido que la pelirroja, que se llama Quita, si no estoy mal, la vio, así que voy a ver cómo se desenvuelve esa relación en el futuro. Después, lo de Nishika. Lo de Nishika me mató de gracia, porque me hizo acordar al meme de que un introvertido realmente no hace amigos, sino que un extrovertido lo adopta y lo termina adoptando, una cosa así. Pero me mató porque lo de Nishika es justamente eso. O sea, vio a Bochi, vio que tenía una guitarra, le preguntó si tocaba, listo, de una, y fue la que tomó la iniciativa. No sé, me mató, me mató de risa. Encima, Bochi había visto a una persona que también estaba en el parque, así medio como que esperando a alguien. Y Bochi decía, ah, este es como yo, también está solo en el mundo. Y de repente lo ve que tiene una esposa e hija. Y es como que, pobre, pobre Bochi. La verdad, pobre, pobre Bochi. Después de eso, conoce a Ryo, creo que se llama, la chica de pelo azul. Que, a ver, la verdad me gustó mucho el contraste entre las tres. Porque, bueno, Bochi es una persona que tiene una pequeña ansiedad social. Nishika es la cosa más extrovertida de la vida, por lo que vi. O sea, no le importa absolutamente nada. Es súper animada y demás. Y Ryo como que es más tranquila. O sea, le da, no sé si decir que es perezosa. Pero es como que tiene su espacio, tiene su ritmo para hacer las cosas. Es tranquila. No sé si eso tiene algún tipo de nombre o arquetipo. Pero la verdad me gusta mucho. Me gusta mucho. A ver. Sobre el tema de la práctica. Cuando empiezan a practicar las tres. Esto de que le dicen a Bochi que es horrible haciendo, bueno, el... ¿Cómo se llama esto? La práctica. Es, de hecho, algo muy entendible. Porque Bochi se la pasó... Y de hecho, después te lo explican. De que Bochi se la pasó durante tres años grabando y practicando y demás. Pero eso como solista. Cuando lo haces solo es diferente a cuando lo haces en grupo. Sobre todo el tema de la música. Y no solo la música. Yo diría que en cualquier disciplina. O sea, en cualquier... Incluso deportes. No importa lo bien que te desempeñas de forma individual. Lo que importa es cómo te desempeñes de forma física. De forma colectiva, perdón. De forma de grupo. Ahí tienen lo que siempre criticaban en Argentina de Messi. De Lionel Messi. Que decían, no, en el Barça él hace un montón de cosas. Pero en la selección no puede brillar de la misma manera. Y es como... Sí, pero él sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que... Está dentro de otro equipo. Se tiene que amoldar. Tiene que saber cuáles son los ritmos, etc. Bueno. Me gusta que expliquen de que... No es que Bochi sea mala para tocar. Sino que... No se sabe sincronizar bien con sus nuevas compañeras. Incluso ella dice algo así. Uy. No sé si se ve bien esto. Vamos a... Tengo que mejorar esto para la próxima. Tengo que mejorar. Esto de que dice ella de que tiene 30.000 suscriptores. Y yo estaba como... Chica, tenés 30.000 suscriptores. ¿Quién quiere amigos teniendo 30.000 suscriptores? ¿Por qué no hay ningún cantante que te haya querido decir... Hacemos un dueto o algo así? O... O... Che, sos muy buena. O sea, a mí me sorprende que en estos tres años nadie le haya pedido de... No sé. Teniendo tantos suscriptores. Hacer algún tipo de colaboración. O no... No sé. Eso la verdad me sorprendió. Pero yo estaba como 30.000 suscriptores en tres años. Yo voy... Yo llevo 8 más o menos. Y solo tengo 6. 6.000 suscriptores. Ey. Yo los quiero a todos ustedes. No, 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 no. No lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo por el contraste terrible. Y... Tengo que decir una cosa. Los memes... Con esto me voy a matar de risa. Pero el meme este... Donde Bochi dice... Soy horrible. Eh... La música a la que le dediqué tanto tiempo... Terminé siendo horrible. Listo. Ya... Ya... Ya no necesito ser música. No quiero ser... Eh... Guitarrista. Y que ponen fin. Y empiezan a sonar los créditos. Y que de repente llega Nishika. Y dice... Un momento. Y vuelven... Y vuelven por atrás. Es buenísimo. Estos chistes metareferenciales me van a matar. Estoy seguro. Eh... Después... Le... Le... Le dicen a Bochi. Mira. Podemos hacer esto. Si a vos te da pánico actuar ante el público. Podés esconderte. O bueno. Existen trucos. Eh... Yo en este caso. No sé si le hubiera hecho eso. Si no. Más que nada. Algo que de hecho. Yo hice. En el... En... En la escuela. Colegio. No recuerdo bien como era. Me parece que era escuela. Pero estaba tomando... Estaba en... En catecismo. Me parece que era que... Y... Y ahí fue cuando... Porque yo catecismo lo tomé donde después hice el colegio. Así que sí. Todavía estaba en la escuela. Lo que hice. Si no me acuerdo mal. Era que yo me ponía un libro. Adelante de mi cara. Y como veía el libro. Y no veía las personas. Podía cantar tranquilamente. Eh... Tampoco es que yo cantaba. Ni nada por el estilo. Incluso... Incluso recuerdo que he actuado con... Con algunos amigos. Eh... Hicimos actuación de... De títeres. Y bueno. Como eran títeres. Y lo habíamos grabado en un... En una sala... Cerrada. En la biblioteca. Y demás. O sea. No hubo ningún tipo de... De ansiedad. Pero... Les juro que yo... No puedo. O sea. Yo... Yo veo... Yo agarro el escenario. Veo un escenario así. Eh... Listo. Mi alma... Mi alma sale de mi boca. Y empieza a volar hacia el cielo. Y yo listo. Chao. Me descanso. Listo. Ya está. Acá me gusta que... Que Ryo dice... Hitori. Porque hace un juego de palabras con Hitori Bochi. Que de hecho... Yo... Fuera de joda. Yo pensaba que este... Que este anime tenía algo que ver con otro anime que también se llama Hitori Bochi. Y lo empecé a ver y no recuerdo por qué lo había dejado. Luego de esto tenemos la presentación donde, bueno... Obviamente al ser su primer presentación ante un público y ante sus amigos y demás... No les iba a salir bien al principio realmente. Pero lo dicen y es como... Bueno... Hoy no nos salió. A la próxima tal vez no salga. Eso es algo que, como digo, me gusta mucho. Y bueno... A ver... Voy a también intentar entender a Bochi. Porque yo la verdad soy así. Es como que llega un punto donde uno dice... Listo. ¿Cómo se llama esto? Mi paciencia social llegó hasta acá. Yo me voy. Chao. Muchas gracias. Y finalizando... Ah, no. Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. El opening. El opening la verdad me gustó. Me gustó mucho. Pero el ending con ellas en forma chibi tocando y todo lo demás me mató mucho más. O sea, me gustó mucho más. Creo que eso sería todo. Ah, no. Me falta una cosa más. Que es mostrar esto. Que me gusta que el cartel sea como de los premios. Creo que eran los premios de los discos de oro. Creo que venían así en un formato de cuadrado. Sí. En un cartel cuadrado. O algo así. Bueno. Espero que les haya gustado esta reacción. Fueron 16 minutos. Bueno. Más que nada porque no lo quise guionizar y demás. No sé si a ustedes les gustaría que lo guionice. A mí la verdad me... A ver. Todo tiene su... ¿Cómo se llama esto? Todo tiene su fortaleza. Si yo hago los guiones. Como que se pierde un poco la naturalidad al hablar. Pero va a ser más conciso. Más breve. Y tal vez sean videos un poquito más cortos. Por otro lado. Si me pongo a reaccionar. Bueno. Van a ser videos muy largos. Pero van a tener periodos donde yo voy a estar diciendo. Ah. Y qué tenía que decir acá. Y qué quería decir con esta imagen. Me tengo que colocar también el guion. O sea. No tengo un guion como tal. Sino más que nada tengo anotaciones ahí. Pero incluso con las dos pantallas necesitaría. Porque en una tengo el OBS. Y en la otra tengo las imágenes de Bochy. Que voy moviendo con las flechas. Pero sí. Se puede tranquilamente tomar el guion. Y ver de colocarlo en alguna de las dos pantallas. Bueno. Con esto dicho. Espero que les haya gustado mucho. A mí me gustó. A mí me gustó la verdad. Bastante hacer este tipo de reacciones. Y bueno. Es un tipo de contenido. Como digo. Diferente al que están acostumbrados. No sé si les gustará. Espero que sí. Y bueno. Cualquier consejo. Cualquier tipo de. Cosa que me quieran comentar. Están abajo en los comentarios. Y bueno. Si les gustó este tipo de videos. Por favor. Déjenle un like. Que eso me. Uy. Disculpen. Me ayuda. Me ayuda mucho. Hasta la próxima. Y muchas gracias por ver. Adiós.